Hola cine fanáticos y serie fanáticos, bienvenidos al resumen de la serie de The Lads of Us adaptada del videojuego del mismo nombre antes de empezar y si ya viste el videojuego quiero que me comentes las referencias que notes en este capítulo. Sin más introducción, empecemos. En 1968 científicos discuten en televisión sobre lo peligroso de los virus y las bacterias, pero uno de estos científicos, el Dr. Newman, dice que los hongos son mucho más peligrosos ya que estos pueden alterar la mente, tan es así que la gente los usa para ponerse happy, ustedes ya me entienden. Da el ejemplo de cuando un hongo invade a una hormiga y llega a su cerebro pudiendo controlar la mente de la hormiga y la maneja a su antojo y no contento con esto se alimenta de la hormiga. El otro científico le dice que esa infección de hongos es imposible en humanos, pero el Dr. Newman maldice que es probable que si las condiciones de temperatura se dan, el hongo pueda infectar a humanos, a millones de humanos. Además, no hay terapia ni vacuna para eso y si eso pasa, los humanos perderíamos. Saltamos al 26 de septiembre de 2003 en Texas. Conocemos a uno de nuestros protagonistas, Joel Miller, quien vive con su hija. Joel cumple 36 años ese día. Luego llega Tommy, el hermano de Joel, Joel y hablan sobre el trabajo. Su hija se siente un poco mal pues él trabajará hasta tarde, pero Joel promete que volverá con un pastel y todos se van en la camioneta ya que Joel llevará a su hija a la escuela. La hija de Joel va donde un relojero después de la escuela para que arregle el reloj de su padre, pero en medio de eso se ve que la policía está un poco ocupada y se apuran a cerrar el lugar. La echan, no sin antes advertirle que debe ir a su casa de inmediato. Ella va donde sus vecinos a hornear galletas. Mientras su vecina está en la cocina, ella ve unas películas para pedirle prestada, pero la madre de su vecina, que estaba casi paralizada por la edad, empieza a tener movimientos un poco extraños. Pero cuando la hija de Joel se va, está como si nada, aunque el perro la mira demasiado raro y la fuerza aérea merodea todo Texas. Ya entrada la noche, Joel llega a casa sin el pastel. Ella le entrega su reloj arreglado. Lo mandó a reparar con el dinero que ella tomó del mismo Joel, pero lo que importa es el detalle y terminan viendo la película. Joel recibe una llamada de Tommy quien está preso por verse involucrado en una pelea en un bar. Él deja a su la cama durmiendo y se va para allá a las 11 de la noche. A las 2 de la mañana, un helicóptero la despierta y ella sale buscando a su padre, quien no ha regresado. Ahí ya tenemos diferencias con el prólogo original del videojuego, pero bueno, eso lo veremos después. La mascota de sus vecinas va a la casa. Ella sale a la calle y ve que todo está muy raro. Cuando ella trata de llevar a la mascota a la casa de sus vecinas, esta se resiste a volver. Ella entra, pero no hay señal de la señora Adler. Encuentra sangre y ve tirado al padre de la señora Adler y a la madre de ella mordiéndola en el cuello con hongo saliendo de su boca. Su vecina zombie la empieza a seguir y justo llega su padre de repente, quien de un solo guamazo detiene a la viejecita. Pero esto es solo el comienzo. Los Adler ya se han vuelto zombies. En el camino, Joel explica que parece que parásitos están invadiendo a las personas y se están volviendo locas. Se encuentran con el tráfico de todas las personas queriendo salir de allí y se meten en un campo, pero el ejército ha bloqueado todos los caminos. En las calles, todo sigue siendo un caos. Luego de eso se despiertan, ella está lastimada y un auto los choca. Tommy y Joel deciden separarse, pero se encuentran con hordas. Uno de estos zombies va tras ellos a través de una cafetería, pero es detenido por el ejército. El militar avisa que los ha encontrado, pero recibe la orden de eliminarlos a pesar de que Joel insiste en que no está enfermo y que lleva a una niña. El militar dispara una ráfaga, ellos logran evitarla y Tommy termina deteniendo al militar de un solo pepazo. Pero las balas hieren a la hija de Joel y no hay nada que se pueda hacer para salvarla. Él trata de controlar su hemorragia, pero termina muriendo en sus brazos. Esta escena, la del militar y el fallecimiento de la chica es igual que en el prólogo del videojuego. El tiempo pasa, 20 años para ser exactos. Es 2023, returbio. Conocemos a nuestra segunda protagonista, Ellie, quien va desamparada hasta llegar a una zona acuartelada de Fedra donde la rescatan. Allí vemos avisos donde tenemos más información sobre el virus, como que los síntomas de la infección son tos, habla enredada, espasmos musculares y cambio de ánimo. Además que depende del sitio de la mordida, la infección puede ser más rápida o más lenta. Sospechan que ella está infectada por una herida que tiene en su pierna, pero al revisarla, confirman sus sospechas. Ella está infectada. Le dan unos sedantes y no sabemos más de ella. Joel trabaja y vive del día a día incinerando cuerpos. Es más, uno de esos cuerpos se parece al de la niña. En fin. Él también trabaja en lo que salga, incluso limpiando cloacas. Ellos viven en una ciudadela donde no hay infectados, un área protegida, por decirlo así, y que es controlada por Fedra. Quienes salen de esa zona sin autorización son condenados a la horca. El dinero son estos papelitos llamados raciones. Joel también trabaja como contrabandista de sustancias, las cuales vende al que pague por ellas. Uno de estos militares le advierte que en la noche no vaya a salir, que las luciérnagas ya han eliminado a varios militares. Las luciérnagas son una especie de milicia que no están muy de acuerdo con los militares. Su eslogan es, cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz. Luego conocemos a Tess y a Robert, contrabandistas quienes discuten por qué Robert estafó a Tess por una batería que él terminó vendiendo. No es algo nuevo ya que a Robert le gusta estafar a las personas, entre ellas a Tess y a Joel. Ella recibe una paliza de los hombres de Robert cuando ella estaba buscando venganza por esa estafa, pero Robert le teme mucho a Joel. Ella dice que no le va a decir nada a él y que hagan de cuenta que nada pasó, pero la conversación es interrumpida. Un carro explota y de Robert no volvemos a saber nada. Tess queda atrapada en una batalla entre Fedra y las luciérnagas. Ella dice, hey, estoy en son de paz, pero creen que ella es una luciérnaga y terminan reduciéndola. Volviendo con Ellie, está en una celda atada. Le piden que cuente de 1 a 10 para saber si tiene problemas de habla y buscan otros síntomas de infección y le preguntan por su nombre. Ella dice llamarse Verónica. El caso es que ella lleva ahí días y cada día le hacen las mismas pruebas. Pero además, ella está siendo custodiada por las luciérnagas. Pero ¿cómo así luego no estaba con los de Fedra? Después les explico. En una pared dice prácticamente el nombre de este primer capítulo. Joel va a una estación de radio donde se comunican con otras ciudadelas y torres cercanas y está buscando una pista y dejando mensajes para su hermano Tommy, pero lleva tres semanas sin saber de él. Él le pregunta al operador cuál es la torre donde se supo por última vez de su hermano. El operador le advierte que allá afuera hay cosas peores que infectados. Humanos. El caso es que le termina diciendo en qué torre se conoció por última vez a Tommy. Joel, quien está en Boston, se irá hasta Wyoming en busca de su hermano. Eso es casi cruzar medio país. También vemos que sigue usando su reloj, aunque ya un poco roto. Se va a dormir y despierta con resaca por haber bebido. Al otro día, Tess está allí y él ve sus heridas, pero ella dice que fueron unos adolescentes y que luego Fedra la terminó encerrando todo el día. El caso es que después ella le termina diciendo que Robert vendió su batería. Batería que necesita Joel para ponerla en un auto e ir a buscar a su hermano. Ella le recomienda ir con cautela para poder recuperar la batería. En otro lugar, conocemos a Marlene que, dato curioso, es personificada en la serie por la misma actriz de doblaje y captura de movimiento del juego. Ella es la líder de las luciérnagas que tienen encerrada a Ellie. Marlene explica que Fedra es una dictadura que ellos deben derrotar para restablecer la democracia de ese país. Sin embargo, en 20 años no han tenido éxito y terminan planificando su estrategia de unificarse con las luciérnagas de Boston y de mudarse de allí llevándose con ellos a Ellie. Tess y Joel siguen tras la pista de su batería y parecen que están cada vez más cerca. Marlene se presenta ante Ellie y nos revelan que Marlene le salvó la vida a la niña porque pudieron haberla eliminado. Claro, ella estaba infectada. Y viene una de las grandes revelaciones. Marlene ya conocía a Ellie desde que era una niña, tanto así que la llevó a la escuela de Fedra muchos años atrás. Pero pues, ella terminó escapando. Marlene dice que tiene un propósito para ella. Le dice un secreto que después les voy a revelar. Pero pues si ya saben la historia del videojuego, ya saben cuál es el pequeño secretito de Ellie. Tess y Joel se infiltran bajo un edificio, pero hay una sorpresa. Un infectado, pero ya está muerto. Tess, quien ya había estado allí bajo ese edificio, no lo había visto antes y temen que se haya infectado en ese lugar. Subo en la escalera, pero tras la puerta escurre sangre. La escena es dantesca. Pero Robert ya está muerto a algo que varía del videojuego donde este es quien lo termina eliminando. Resulta que el edificio donde están es nada más ni nada menos que la base de las luciérnagas donde Marlene está herida y es encontrada por Joel. Ellie trata de atacarlo, pero él lo impide y Joel y Marlene se reconocen de inmediato. Robert trató de venderle la batería, sobre todo en mal estado, a Marlene y ella se enojó y pues, se enojaron todos y de ahí el tiroteo. Marlene explica que la batería era para sacar a Ellie de ahí y ahora le pide a Joel llevarla. Él se niega diciendo que no llevaba personas. Marlene explica que está herida y que Fedra viene en camino. Además, que si la llevan a la otra base de las luciérnagas, les van a dar allí todo lo que ellos pidan. Baterías, provisiones, whatever. Todo lo que ellos necesiten se los van a entregar en la otra base de las luciérnagas. Teniendo en cuenta esto, Joel y Tess terminan aceptando y la chica se va a regañadientes con ellos. Y así comienzan su travesía nuestros protagonistas. Primero, la llevan al departamento. Hay que descansar, obviamente, antes de tomar camino. En la zona hay un toque de queda en la noche y a ellos se les ocurre salir de noche, usando túneles hacia el exterior de la ciudadela. Recuerden qué les pasa a los que salen sin permiso. Lo vimos al principio. Ellos van en modo sigilo, procurando que no los descubran. Pero son descubiertos por uno de Fedra. Lo recuerdan, lo recuerdan. Pero Ellie lo termina atacando. El militar los amenaza. Pero Joel recuerda que pasó la última vez que estaba en una situación similar y en esta ocasión no permitirá que le pase nada a la chica. Así que le da sus buenos trancasos al tipo. Digamos que no quedó reconocible. Tess se da cuenta de que Ellie está infectada. Pero la chica insiste en que la herida fue hace semanas y a ella no le pasa nada. Con una herida en el brazo, como la que tiene ella, tuvo que haberse infectado en cuestión de horas. Pero ella es inmune. Ese es el secreto de Ellie. Ella es inmune a esta infección. Con Fedra, pisándole los talones, deciden escapar. En la radio del departamento de Joel empieza a sonar Never Let Me Down Again de Dispatch Mode que se estrenó en 1987. Eso es una clave que significa peligro. Pero luego hablamos de las canciones, los años de lanzamiento y qué significa cada una de ellas. El caso es que al ritmo de esta canción termina el capítulo con los edificios de fondo, tal como en el videojuego. No olvides suscribirte. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.